Bien dicen que lo que mal empieza, mal acaba. Gabriel Soto e Irina Baeva decidieron poner punto final a su relación, y las pistas eran varias. Desde un Juan Osorio que cubría a Irina, e incluso decía que estaba pasando por unos temas personales, hasta el hecho más reciente, que Irina sí fue a ver el precio de la fama, y Gabriel Soto no fue a verla a ella en Aventurera. O bien, el hecho que Cecilia Galeano comentó que ella no tenía nada que hablar ni aclararle a Irina porque no son amigas. Por ahí dicen que un hombre nunca se casa con la amante, y tal parece que la frase tiene toda la razón en este caso. El punto es que luego de tanto drama, tantas idas, tantas vueltas, indirectas, canciones en post y demás, nos están dando una vez más la razón. Porque bien lo dijimos cuando surgió toda la polémica con Cecilia Galeano, que cuando el río suena, por algo es. Además que Gabriel Soto daba muchas explicaciones, y ya sabemos que el que explica mucho, en fin. Gabriel Soto posteó un comunicado en el que comenta que lo hacen con todo el respeto y el amor del mundo, y que fue una decisión de varios meses de reflexión con sabiduría y madurez, aclarando que los motivos se mantendrán en el círculo cercano. Cosa que no lo creemos. ¿O realmente crees que fue mutuo acuerdo y en los mejores términos? Deja tu comentario y seguinos en QueEstáPasandoTV.